Hola a todos, el día de hoy les tenemos el capítulo número 58 de DEN CERO En el cual vamos a ver que lamentablemente la teoría que teníamos en el canal, principalmente de Ángel Ríos De que Valkyria iba a estar muy dañada, pero viva, se acaba de terminar Le atinó prácticamente a todo, pero nos presenta que se murió en el campo de batalla Por la mano de Madame Kurenai Ahora, vamos a ver como llegaron a esto Esto fácilmente se lo pudo haber dicho el ladrón, no se lo dijo Me imagino que porque él necesitaba que viera cuáles fueron las decisiones que tomó en este caso Valkyria Para tratar de que no tuviera este rencor hacia su madre El detalle, lo va a tener, lo va a tener No solo Valkyria, la pudo haber sacado en cualquier momento Madame Kurenai siempre, siempre se negó Llegó el punto en el que la liberó Y ella esperó, ok, ahora que ya pagó todo lo que tenía que pagar Que Valkyria la ayudó, ya va a ir con su hija, ¿cierto? No, fue y se terminó casando con la persona más rica del planeta Luego la asesinó para volverse la mujer más poderosa de todo el planeta Y esto después dice, bueno, vamos a lebrestar a todas las cristales Todos los cristales que salgan Que salgan, al final de cuentas yo sé Que está Valkyria Valkyria no va a dejar que maten a todos los que están ahí Ella va a trabajar para mí, quiera o no Libera a todas las bestias, empiezan a matar por doquier Valkyria ya se veía lastimada Empieza a luchar al máximo Y las bestias con las que estaba peleando Terminaron arrancando la mayor parte de la armadura La cual estaba al máximo Perdió brazos, perdió piernas Al último incluso un pedazo de la cara, ya no lo tenía Y murió con su espada cargándola Y en su mente nada más estaba al último Nunca te contesté cuando tú me dijiste que te quería Sí, yo también te quiero Y obviamente es muy fuerte esto Porque todo lo está viendo en este caso Homura Por eso es que está llorando Todos ya alcanzan a verla Entonces Madame Kurenai No tiene perdón de Dios Por lo siguiente Pudo en muchas ocasiones ir con Homura Valkyria lo pudo hacer Valkyria le ofreció muchas veces hacerlo Pero sus respuestas no tenían congruencia Homura No puedo que aún siga viva O sea, literalmente No buscó después Luego No, no me puedo ir Porque las deudas que tengo serían también de ella Así no funcionan las cosas Digamos lo siguiente Si Sus papás tienen una deuda La deuda no es de ustedes Es de él Pasa igual ahí La deuda es de Kurenai Así que No entiendo todo esto Más adelante Termina Valkyria Ayudándola Después de que la libera Y luego Todo esto pasa Al final de cuentas Algo la corrompió De más El hecho De que había comentado En este caso Ángel Ríos Que si me llama mucho la atención Es Pudo haber sido Influenciada Pero dudo Que haya Este Sido borrada La memoria Porque recordaba Perfectamente a Homura Recordaba perfectamente Todo El detalle es de que Ya no tenía un solo escrupulo Para hacer todo lo que hizo Así que Que es lo que va a pasar Me imagino Que Homura Va a ir directamente A la torre Nada la va a detener Como van A llegar A la torre Va a ser En típico estilo Shonen Cada uno De sus amigos Va a estar ayudándola A quitarse Cada uno De los guardias Aunque Cabe mencionar Homura Ahorita no tiene Su espada Va a tomar La espada De Valkyria Que está ahí Podría ser Aunque me gustaría Que fusionara Sus dos espadas Rotas Porque en este caso Tiene su espada rota De ella Y la espada Me imagino Muy dañada De Valkyria Posiblemente Pueda ser una fusión Porque ella mencionó Que podría haber hecho Otra espada Pero tomaría Muestra de tempo Ahora con estas dos espadas De diferente Origen Tal vez Pueda generar Una nueva espada Me imagino Que de esa forma Iría a enfrentar A Madame Kurenai Pidiéndole Una explicación De por qué Su maestra Y madre De verdad Murió Y ella siendo Su madre biológica Ni siquiera La buscó Y le causó Esto a Valkyria Así que Vamos a ver Que pasa Tomó un giro Drástico Oscuro No esperábamos Que se viera muerta Yo la verdad Creía También Que podía haber sido El pajarito Que podía haber sido El satélite O sea que fue convertida Que le borraron La memoria A Valkyria No Está muerta Ahora ¿Es posible Que la recuperen? Creo que sí Porque en alguna ocasión En un comentario Del canal Mencionaron El significado De El O Eli Tal vez Esa parte Permita Restaurar A una Starshyne No lo hicieron En este caso Con Este Hermitaña Porque no estaba Dañada Lo que tenía Ella era Que ella estaba Lo guiada En el mundo En el mundo especial Así que No podían utilizar Eli Tal vez Eli sería Este Su Carta de triunfo Dentro de Dead Zero Bueno Y eso es todo Recuerda que si te gustó El video no le hagas Me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego